Antes de comenzar el video me gustaría agradecerle a ICE por el apoyo y tus supertanks Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite Y el día de hoy vamos a revisar a un Pokémon que nos hacía falta en ese triplete de los starters de Kanto Así es, ya teníamos a Charizard, ya teníamos a Venusaur y nos estaba haciendo falta Blastoise Así es, Blastoise nos estaba haciendo falta ahí en ese trío de Kanto Pero ¿qué crees? Llega a Pokémon Unite, llega el primero de septiembre Así es, así que ya falta muy poco y yo la verdad es que lo había observado un poquito en el video de presentación Pero la verdad, híjole, es que ya después de ver los movimientos y checarlo Pues creo que tal vez sí estaré evaluando si me lo compro a él O el siguiente iba a ser Lucario, pero creo que sí tal vez me quede a Blastoise Así que bueno, atentos a eso Para los siguientes directs, seguramente para el primero ya deberé tener las monedas suficientes para comprarlo a él Así que no te lo vayas a perder Blastoise es un Pokémon defensor Que se parecerá, de hecho tiene algunos ataques que comparte con Slowbro realmente Pero obviamente no son iguales Así que ahorita analizaremos a detalle estos ataques Pero por lo mientras quédate con la etiqueta que es un defensor Y tiene ataques parecidos a Slowbro Pero otros obviamente son completamente diferentes Ahorita lo revisaremos Ahora, siguiente, es intermedio ¿Vale? Ya cuando le agarres la onda pues todo muy bien Y no te costará tanto agarrarle la misma Así que rango se refiere a los ataques que va a estar usando Eso que quiere decir que va a estar pegando de lejitos Así que ten esto también en cuenta No es melee, eso es bueno porque puedes atacar a distancia De hecho, este Blastoise puede alejar a los enemigos Y aparte paralizarlos O sea, va a tener CC y control de distancia Eso es algo muy bueno Por eso es que me está llamando la atención Seguimos viendo de qué se va a tratar esto Muy bien Ya como primera habilidad Pues obviamente es la pasiva Que cuando su HP llegue a la mitad o menos Se incrementará el ataque y el ataque especial de este Pokémon Por lo tanto, creo yo que llevarlo con Focus Band Podría llegar a ser algo muy bueno con él Controlar, estar en ese rango para incrementar el HP Salir de problemas haciendo los KOs Creo que sería algo muy muy bueno Guardarte la ulti realmente para poderla usar con esta habilidad Y dar la vuelta a los ganks Yo creo que sería algo muy muy bueno Primera habilidad Water Gun Vale, la pistola de agua De hecho la hemos visto como la usa Slowbro La puedes cargar y es un chorro de agua realmente Disminuye el movimiento O sea, la velocidad de movimiento en el enemigo Y pues es un ataque que precisamente pues te digo Estoy haciendo un poquito de base con Slowbro Porque es un movimiento que comparte con él Así que ya sabrías cómo se usa Water Gun Y pues listo Siguiente ataque sería Hydro Pump Que sería la opción 1 Vale, de Water Gun La opción 1 que es la opción A Por así decirlo La 1A Y sería de rango Obviamente si tú has jugado los mainstream de Pokémon Obviamente sabes que Hydro Pump es de rango Se activa en 10 segundos Tiene retroceso ¿Eso qué quiere decir? Que el retroceso los va a empujar a los Pokémon Y aparte los va a paralizar ¿Vale? Cuando les pegues con Hydro Pump Una vez los avientes hacia atrás También los va a paralizar Eso es algo muy bueno Es algo muy útil Es lo que te digo Creas distancia ¿Vale? Creas distancia Y aparte tiene CC Está bastante útil Siguiente habilidad es Water Spout Que es la opción B de la primera habilidad Y tú vas a en un área Obviamente por cada 8 segundos Que es su cooldown Harás daño ¿Vale? Tú colocarás esta área Harás daño Y aparte vas a disminuir la velocidad de movimiento Así que pues listo Tienes control de masas Tienes un daño en área Yo creo que también podría ser una muy buena opción Water Spout Skull Bash Sería el movimiento número 2 ¿Vale? Y aquí es el base Hace un dashing ¿Qué quiere decir eso? Que embate hacia Tacle hacia el enemigo ¿Vale? Eso quiere decir el dash Se activa cada 10 segundos Ese es el cooldown Como te lo dije Taclea hacia un enemigo Y lo paraliza Eso es lo que hace Skull Bash ¿Vale? ¡Bum! Carga hacia el enemigo Le pega ¡Bum! Lo paraliza en un tiempo determinado También va a tener Surf Este es otro movimiento que comparte con Slow Bro Es la opción A del movimiento 2 Que es Skull Bash También hace un dashing O sea Si tú has visto o has usado Slow Bro Slow Bro lo que hace es aventar las olitas Y embate hacia el enemigo O sea Va Hacia el enemigo Cada 12 segundos Sería el cooldown Digamos como Que lo taclea Pero realmente es con las olitas ¿Vale? Y lo va a estar paralizando Yo creo que va a ser Pues obviamente Muy parecido al de Slow Bro Así que si tú ya sabes A qué me refiero Porque ya estás jugando O lo has visto en los directos Cuando lo uso Pues ya sabes de qué va Este movimiento Así que Este es un excelente movimiento Después de que lo nerfearan Con el último parche de Blythe Pero la verdad Es que yo en lo particular Encuentro Slow Bro Todavía muy útil Así que chécalo Es un muy buen movimiento Y pues vámonos al siguiente Que sería Rapid Spin Que es el movimiento B Del movimiento 2 La opción B ¿Vale? Este Rapid Spin Lo que hace es dar vueltas Realmente Pero para qué dar las vueltas Bueno Aparte que tiene ese movimiento Se bufea ¿Vale? Cada 11 segundos Es el cooldown Y se bufean los básicos Y los movimientos De lanzamiento de agua Como por ejemplo Pues supongo El Water Spout ¿Vale? Los movimientos De agua De lanzar Donde que envuelva Lanzar agua Se aumentan ¿Vale? Por eso le pongo Acuáticos ¿Vale? Y los básicos también Entonces Esto es algo muy bueno ¿Por qué? Porque ya tenemos un buffo Dentro de la construcción Podrías llevar Rapid Spin Y Water Spout ¿Vale? Como movimientos Y estar haciendo Control De distancia CC Y daño aumentado Aparte Entonces Está súper bien Un tanque Un tanque con daño Un tanque con daño Y buffos de daño Está yo creo que Bastante bien Aparte de que Si lo usas Con la Unite ¿Vale? Que es Hydro Typhoon ¿Vale? Te buffeas Usas Hydro Typhoon Que es la Unite Atacas dando vueltas Atacas dando vueltas Lanzando al enemigo Así como que lo empujas Supongo Y eso está súper bien Porque va a ser Obviamente El CC Va a estar haciendo Control de distancia También Y va a estar haciendo daño Así que Te vas a poder Buffear antes ¿Vale? Con tu Con tu opción B Del movimiento 2 Y después usas Hydro Typhoon Imagínate si Por eso te digo En combo Te buffeas Tienes menos de la O sea Te están Te están llegando Por todos lados ¿No? Y dices tú Puff Aunque soy un tanque Pues si me van a abrir ¿No? Porque son buen Entonces agarras Te buffeas primero Ya tienes menos de la mitad De HP Se activan tus buffos De ataque especial Y ataque Y usas el movimiento Unite Y tu demás arsenal Pum Borrados O sea Les das la vuelta Con Blastoise Por eso Creo que este Pokémon Yo creo que a mí Me interesa Porque Es un estilo De juego Bastante Ad hoc A lo que a mí Me gusta Que me gusta Aguantar mucho Ser un poquito Más troll En las partidas ¿Vale? Hacer desesperar El enemigo Hacerlo errar Desesperar Errar Y Contraatacar En ese momento Y darle la vuelta A la partida ¿Cómo? Con esto Que te estoy diciendo Esta es una excelente Oportunidad Para como Venderme Y de repente Darles la vuelta Es una excelente Opción Hydro Typhoon En conjunto De su pasiva Y con Con el buffo Así que bueno Ya estaremos viendo De qué se trata Y Pues El primero de septiembre Tenemos la cita Para estrenar Yo creo que Si es muy posible Que esté estrenando A Blastoise Próximamente El primero de septiembre Que ya falta Muy poquito Estamos a 26 O sea En realidad Ya 4 o 5 días Nos vemos en el siguiente video De Pokémon Unite Muchas gracias por ver Si te sirvió Te gustó el video Quieres apoyar al canal Y a la serie de Unite Y los demás videos Que hacemos Pues considera Dejar tu like Y suscribirte al canal Y también Pues si puedes Si quieres Deja tus Super gracias Que son los Super Tanks Está el botón Ahí al lado Del like Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Saludos ¡Suscríbete al canal!